Rafael Correa vino por primera vez a Girón el 6 de julio de 2006, cuando era precandidato a la presidencia de la república por el movimiento Alianza País. Hermanas de Girón deben sentirse orgullosos de habitar esta tierra y de compartir la gloria del portete de Tarqui, donde ese gran mariscal de Ayacucho, uno de los hombres más brillantes de la liberación de América Latina, el general más querido por el libertador Simón Bolívar, tal vez dio una de las batallas más brillantes de su carrera. Una segunda visita lo hizo el 4 de mayo de 2011. En aquella ocasión, el motivo fue para promover el sí en la consulta popular. Durante la visita del pasado miércoles, el presidente solamente se refirió a las preguntas de la campaña. Él, junto a otras autoridades nacionales, fue recibido por la vicealcaldesa de Girón, Níme Álvarez, quien, mientras hacía su presentación y peticiones de algunas obras, fue recordada que tan solo tenía tres minutos para poder dar la bienvenida al presidente. Y, en efecto, así lo hizo, quedando suspendidas sus peticiones. Oye, en obras como la terminación del Poliseo de Deportes, que por más de 14 años está inconfuso, con la continuación del Centro Integral del Niño y del Adulto Mayor y de la Escuela Especial para Niñas, Niños con Capacidades Diferentes, obras que se encuentran en completo abandono. En el mismo año 2011, el 25 de noviembre, el presidente de la República llegó a la parroquia San Gerardo para apoyar la actividad minera en Quimsacocha. Hemos venido hoy día para desmentir o confirmar ciertos rumores que existían. Hemos venido con la prensa, que muchas veces da espacio a los gritones, a los mentirosos, a los tirapiedras, por hacerle daño al gobierno. Y hemos demostrado, como se ha mentido, que ahí no es el proyecto minero, que dijeron mentiras a la SUAI, a Cuenca, a sus parroquias. Porque ustedes saben que de ese humedal, de esas lagunas de Quimsacocha, van al Llanuncay y de ahí el agua para Cuenca. El 18 de enero de 2013, Rafael Correa llegó nuevamente a Girón en calidad de candidato a la reelección, para promover a sus co-idearios a la Asamblea, como también para exteriorizar su apoyo a la minería. La gente que nos quiere volver ha pasado. Ese pasado, donde no había carretera, ahora es carretera de hormigón, y ya vamos a completar San Francisco Lenta, no se preocupen. Metiéndonos miedos, sustos, quieren que seamos endigos sentados en un saco de oro. Compañeros, jóvenes, nuevamente, métanse en carnet, investiguen. ¿Qué país del mundo no aprovecha sus recursos naturales? La minería moderna no usa químicos. Vamos incluso a prohibir, la vamos a estatizar, la importación de mercurio que sí usan algunos mineros artesanales, y eso siempre viene el agua. Pero lo que sí necesitamos son esos recursos para sacar a Girón, a Soa y a la patria de la pobreza. Pero hay gente que viene a meterle cuento a los campesinos, para que nos muramos de hambre al pie de la fuente, para que seamos mendigos sentados en un saco de oro. Para este viernes 29 y sábado 30 de mayo, está confirmada la presencia del primer mandatario a Girón. Es la quinta vez que pisará suelo jironense, pero la primera en visita oficial como presidente de la República.